Hola, hola mis reinas, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, yo estoy feliz de compartir con ustedes este video, que tengo que confesar que este video yo no lo iba a grabar, porque es algo que estoy haciendo para mi, pero dije, oye es buena idea poderles compartir a mis reinas esta manualidad que voy a hacer porque es súper fácil, súper rápida y además muy muy económica, así que vamos a empezar y aquí les muestro esta tabla que yo ya tenía pintada, yo iba a hacer otro proyecto, pero me gustó para hacer el que les voy a enseñar en esta ocasión, también voy a utilizar estas pinzitas para las que vieron el video donde les compartí mis compritas, recuerdan estas pinzas para la ropa traen unos motivos para el día de la madre, así que vamos a utilizar el mismo cordón que trae, y como les digo, también yo les había prometido en ese video de compritas que les iba a mostrar las cositas que yo fuera haciendo con mis compras, así que esta es una de las ideas que les doy para que ustedes puedan hacer un lindo regalo, ya sea a una amiga, a su mami, si es que alguien me está viendo que quiere hacerle un regalito a su mami, a su suegra, a su hermana, o como te digo, para ti misma, es algo muy útil, muy económico, realmente me costó hacerlo menos de 2 dólares, menos de 40 pesos mexicanos, y como ves, estoy pegando ese cordón con silicón líquido, y ahora este también se los mostré en ese video de compritas, que son unos ganchos que también traen unos mensajes para el día de la madre, así que también lo voy a utilizar. En ese video de compritas les dije que cada cosa costaba 19 pesos, estos me fascinaron estos ganchos porque traen, como pueden ver, un papelito en la parte de atrás donde ya viene el pegamento, y me sorprendió lo bien que pega, yo pensé en ponerle más pegamento, el silicón frío, pero la verdad es que no fue necesario, porque quise despegarlo a ver que tan fuerte quedaba, y no pude, así que se los recomiendo si es que tienen una tienda como esta que les dije, que están en las tiendas de Walmart en México. Y ahora voy a cortar otros dos tramos del mismo cordón que me sobró, para ponerlo en la parte de atrás, y así poderlo colgar. Yo voy a hacer este perchero para mi cocina, me hacía mucha falta para poner ahí algunos pendientes de pago, y cuando estoy haciendo la lista del supermercado, o pendientes que tengo que hacer, que no se me olviden, y ponerlos en las pinzitas, y en los ganchitos de abajo quiero ponerle el delantal y un secador. A mí me encantó, por fácil, rápido, económico, y sobre todo, como te digo, muy útil. Por eso es que quise hacerles este video, aunque realmente lo único que estamos reciclando en esta ocasión es la tabla, pero tú puedes usar cartón, en caso que no tengas tabla, puedes utilizar cualquier otro material para poder hacer tu perchero. Y aquí les dejo unas imágenes ya colgado en mi cocina. Espero que lo hayan disfrutado, que tomen la idea. Ya vieron qué fácil, qué rápido, sobre todo muy económico, no se necesita gastar tanto dinero. Esto solo me costó menos de dos dólares, y sobre todo que es muy útil. A mí me hacía falta donde poder poner esas notas, así que te dejo la idea, déjame todos tus comentarios. Ya sabes que a mí me encanta leerlos, me encanta saludarlas y saber su opinión. Y ojalá me quieran acompañar en mi próximo tutorial. Recuerden que estoy subiendo videos todos los martes, todos los jueves y todos los domingos. Yo les mando un beso muy grande, muchas bendiciones y muchas gracias como siempre por tanto cariño y su apoyo. Bye, bye. Para suscribirse hay que darle clic aquí en la palabra suscribirse que está con rojo. Y después en la campanita, así vas a recibir todas las notificaciones cada vez que yo suba un video. ¡Gracias!